¿Pivoteo en bebés? Pivotear boca abajo es un proceso típico que pasan los bebés entre las 5 a 6 meses de vida, también llamado giro de 360 grados, o movimiento de aguja del reloj. Solo que nuestro bebé debe girar a ambos lados para ganar destreza hacia ambos lados de su cuerpo. Es una actividad muy práctica que prepara al bebé para el gateo. Se estimula colocando objetos muy lejos en el suelo, o alfombra sensorial no muy lejos para estimular el movimiento que se requiere. Pivoteo, muy importante por el apoyo equilibrado sobre la muñeca para la exploración de su motricidad. Caminan hacia los lados con giro de tronco dejando apoyado la cadera. Empuja con meñique para llegar al apoyo del pulgar. Esto da inicio a las rotaciones entre parrilla costal y pelvis. Futura rotación en la marcha. Se realiza estando el bebé de pancita. También estimula la rotación de pelvis y cintura escapular para ir a ambos lados y poder desplazarse por el suelo. ¿Tu bebé ya realiza estos movimientos? Si todavía tu bebé no explora y hace giros estando de pancita, no sale de suelo. Te recomendamos que lo pongas más en el suelo. No es lo mismo estando en cama no logrará desarrollarse de la misma manera. Y si no lo estimulamos para que el mismo vaya a su ritmo, nos iremos retrasando en su desarrollo o el bebé no realizará y se saltará algunas etapas. Que alteraran los patrones siguientes.